Por desgracia, el significado de lo que es un easter egg o un huevo de pascua ha ido dispersándose con el paso de los años y se ha fusionado con otros elementos curiosos de nuestro mundo a tal nivel que aquello representa ya una confusión muchas veces para el usuario que quiera aprender sobre el tema Creo que gran parte de la culpa la poseen los medios virales yendo al grano, internet es un gran responsable No es lo mismo encontrar un huevo de pascua a encontrar una mejora para nuestras armas en algún título Los easter eggs suelen confundirse con elementos desbloqueables trucos, cameos, referencias, errores de programación e incluso se confunden con simples curiosidades Por desgracia, para mucha gente hoy en día cualquier secreto termina siendo un easter egg Obras del séptimo arte de los años 70 y 80 ya mostraban pequeños huevos de pascua Se afirma que podíamos ver naves espaciales de Star Wars en otros trabajos de ciencia ficción como lo eran Blade Runner de 1982 O el mismo director George Lucas creando autoreferencias ocultas al interior de decenas de otras películas y de juegos de LucasArts acerca de su primer trabajo como director THX 1138 Puede que estos ejemplos tengan tintes de cameos o simples apariciones pero aún así poseen características que los introducen en el grupo de los easter eggs Claramente se tratan de huevos de pascua por ser parte de un material extra que representaba una dificultad para ser encontrados en el momento preciso En cambio, las decenas de trucos o apariciones explícitas no corresponden a huevos de pascua por encontrarse expuestos libremente como parte integral de un desarrollo Dicen que existe un conejo, el popular conejo de pascua y que vendría precisamente de la isla de pascua a dejarnos huevos de chocolate escondidos para que nosotros los encontremos Se supone que la tradición de los huevitos lleva siglos de vida como una forma de celebrar la resurrección de Cristo Sinceramente, por ignorante, no entiendo qué tiene que ver un conejo de chocolate con la pascua de resurrección Mucho menos he visto documentada la relación entre esta tradición y los videojuegos Pero, si el conejito de pascua es quien nos deja chocolates escondidos entonces el conejo vendría a ser el programador de un videojuego y los huevos de chocolate no serían más que los secretos ocultos Tal como el conejo no se esconde chocolates un programador no se esconde una frase, un premio o una imagen curiosa La definición de un easter egg virtual es algo compleja para mí Para otros es simple, ya que un huevo de pascua bien podría tomarse como un secreto en concreto y ya Para muchos, es o no es Para mí, se trata de un descubrimiento con un significado gradual Es un elemento flexible Y su naturaleza puede hasta modificarse de acuerdo a las circunstancias Algunos de estos hallazgos pueden pertenecer menos o pertenecer más al grupo por diversos factores Pero el componente clave y fundamental para concluir cuánto de easter egg posee un descubrimiento de estos tiene directa relación con la intención con la motivación que tuvo la persona para dejar aquel secreto allí oculto a la vista de todos Un easter egg o huevo de pascua es un secreto deliberada e intencionalmente oculto en un sector de alguna creación Puede encontrarse en diversos productos Una película, una novela, disco de música, obra de arte o lo que nos interesa en un videojuego Algo muy importante es que por mantenerse oculto el huevo de pascua implica cierta dificultad y se requiere de un esfuerzo para encontrarlo por lo que muchas veces funciona como una especie de premio En especial no posee directa funcionalidad con la trama o desarrollo argumental y generalmente existen como curiosidades que simplemente nos alegran el día Pero en un comienzo la intención original del huevo de pascua no era entretener En los videojuegos se considera que el primer easter egg corresponde al del juego llamado Adventure para Atari 2600 El secreto consiste en un cuarto oculto que posee el siguiente mensaje Un jugador en la época podría preguntarse ¿Y para qué existe este cuarto? Hoy en la actualidad alguien que no supiera del tema podría comentar Uff, qué premio tan aburrido Ocurre que para ese tiempo año 1979 un mensaje tan diminuto podía ser una revolución A pesar que la empresa Atari haya sido una pionera en el aspecto comercial de los videojuegos no se le daba un real reconocimiento a sus programadores quienes cargaban con todo el trabajo Así Warren Robinette fue uno de los primeros en incluir su nombre sin que los jefes en Atari se dieran cuenta ¿Cuál fue la motivación que le llevó a crear este secreto? Simplemente obtener el reconocimiento que cualquier trabajador merece Como testimonio personal Warren Robinette afirma haberse inspirado en los seudónimos que los pintores agregan sobre la tela de sus obras Y a nivel general durante la siguiente década la motivación para crear easter eggs no sería más que esa reconocimiento al trabajo Sin embargo la afirmación sobre el easter egg de Adventure se vería rota con las investigaciones Aproximadamente un año atrás en 1978 un par de juegos Orbit y Skydiver contendrían los primeros huevos de pascua con las iniciales de sus desarrolladores Lo enigmático de todo es que no se conocen las instrucciones para gatillarlos A estos casos se le sumaría uno anterior el del sistema Fairchild Channel F que en su cartucho de demostración incluyó el verdadero y definitivo huevo de pascua más antiguo en la historia de los videojuegos mostrando el nombre de su programador en 1976 Por parte de Atari se atribuye a uno de sus trabajadores Steve Wright el término de huevo de pascua respecto a lo que significa cualquier sorpresa que se encuentre oculta en un videojuego Por los años 80 ya se habían encontrado los famosos textos secretos y los juegos comenzaron por fin a mencionar a sus programadores estrellas Aún así existen casos que parecen difíciles de creer La versión de Donkey Kong para el sistema Atari 400 y la serie de Atari 800 contiene uno de los huevos de pascua que más tiempo perduró en silencio En 1983 se realizó la adaptación del arcade a sistemas caseros por parte de Landon Dyer Aquí el huevo de pascua consiste en tan solo la aparición de las iniciales de su programador luego de una serie de pasos muy rebuscados El secreto se mantuvo guardado durante 26 años hasta que en el 2009 un experto de la retrocomputación logró descubrirlo gracias a la investigación de aproximadamente 25.000 líneas de código informático Landon Dyer había publicado en su blog personal el día 4 de marzo del año 2008 Ahora podemos morir en paz Ahora mientras más se expande nuestro mundo mayor cantidad de lugares habrá para esconder secretos Podemos partir por localizarlos en el mismo internet Uno de los secretos más populares debe tratarse de la famosa frase de Pepe de Star Fox cuando la introducimos en el buscador de Google En el ámbito musical la primera canción documentada como escondida aunque también meritoria de opiniones fragmentadas se encontró en el álbum Heavy Road del grupo inglés The Beatles A Paul McCartney no le agradó como se oía el tema Her Majesty por lo que pidió eliminarlo del disco pero el ingeniero de audio responsable la tomó y la agregó 14 segundos luego del tema The End Es un caso pionero que me recuerda mucho al del disco Killer Cats que venía de regalo en la versión de Killer Instinct para Super Nintendo Luego del tema final número 15 podías seguir avanzando los números hasta el final en tu reproductor allí se encontraba otra canción escondida y como recordarán algunos se trataba del tema de humillación Si estudiamos la pintura de siglos atrás especialmente desde la época del renacimiento en adelante podremos ver como los artistas se dibujaban algo escondidos a sí mismos en algún rincón de la obra mucho antes que el autorretrato fuese un tipo común de trabajo pero si viajamos mucho más atrás en el tiempo veremos que el hombre de las cavernas ya dibujaba sobre la roca lo que era su vida diaria Pudemos entonces pensar en la necesidad casi eterna del ser humano de manifestarse y dejar huella mientras él viva tal vez el hombre de las cavernas nos haya querido dejar un mensaje oculto a los humanos del futuro allí entre las rocas y los musgos de una cueva quién sabe será necesario que los huevos de pascua sean clasificados para saber si efectivamente lo son o no algunos autores dan referencias para catalogar un hallazgo mientras los creativos añaden extras a sus instauraciones cuando se añade un cameo se está exhibiendo un elemento conocido de cierto universo alterno pero dentro de un desarrollo ajeno ahora una referencia es algo similar pero sin ser totalmente explícita es una invitación un guiño una sugerencia de un universo mostrada en otro universo un truco o trampa propiamente dicho es una secuencia de acciones que conducen generalmente a un premio oculto dentro de un videojuego premio que va más allá de la simple observación puede ser un beneficio que te hará el juego más fácil los desbloqueables existen como premios al esfuerzo del jugador tal vez sea lo más parecido a un huevo de pascua sin embargo un desbloqueable debe ser diferenciado de acuerdo a la utilidad que posea puedes desbloquear por ejemplo un vehículo más potente en algún título de carreras para ganar mayor velocidad a diferencia de un easter egg que tiene un propósito más ajeno al objetivo final del videojuego un error de programación o bug no es más que un fallo en el diseño informático del juego que puede llegar a causar problemas al desarrollo de este y finalmente una curiosidad no es nada más que un dato o elemento con carácter de rareza que llame la atención por cualquier motivo extra al avance predeterminado del juego a veces combinar dos o más de estos elementos puede causar cierta confusión por eso estamos ante un tema bastante complejo por su parte el huevo de pascua seguirá siempre teniendo sus propias características y comenzando con lo primario se rumorea que adventure 2 también posee un easter egg idéntico al de su primera parte esta es una secuela del original adventure programada el año 2007 como un tributo en el sistema Atari 5200 pero para no ir tan lejos no olvidemos a series más conocidas como las de Kirby por ejemplo en su título para Nintendo NES podíamos entrar a una sección secreta que mostraba el nombre de su compañía así el famoso cuarto de HAL comenzó a tener variadas apariciones durante la serie el cuarto de HAL significa una gran mención al objetivo real de los primeros easter eggs y para no ser menos otros juegos incluyeron maneras de encontrarse con los nombres de los programadores probablemente no tenga mucho de easter egg pero en Terra Enigma podríamos subir a la oficina de la compañía que desarrolló el juego podríamos hasta agregar el final donde se presenta el grupo de trabajo en Crown of Trigger aunque un mejor ejemplo que tiene mucho más de easter egg sería la cabeza de John Romero empalada en una habitación secreta de Doom 2 en la serie en la serie de juegos Ratchet & Clank es posible encontrar a Dan Johnson Dan diseñador de videojuegos falleció lamentablemente el año 2006 pero es posible encontrar su figura en otros juegos de la compañía Insomniac Games pero bueno yendo a otros ámbitos existen detalles aún más difíciles de hallar por ejemplo en Metroid 4 para Game Boy Advance sobre las estructuras del sector 1 que aquí se ven podemos encontrar una consola Nintendo GameCube dibujada si miramos cuidadosamente y hablando de Nintendo GameCube se pueden considerar huevos de pascua las diferentes introducciones secretas dependiendo de cuántos botones Z presionáramos en su pantalla de inicio curiosamente la Nintendo GameCube no fue la primera en aprovechar su pantalla de intro la consola Sega Master System permitía probar un simpático minijuego si se mantenía una combinación de botones al inicio en Pitfall The Mayan Adventure versión para consola era posible acceder al Pitfall original de 1982 en la versión de PC podíamos obtenerlo si se tecleaba lo siguiente es cierto el tema de viajar al pasado es algo habitual en los videojuegos en Super Mario World y dentro del mundo especial si esperamos cerca de dos minutos podremos escuchar la clásica melodía del original Super Mario Bros de Nintendo NES Algunas otras canciones se han hecho recurrentes por funcionar como easter eggs de audio la famosa Totakas Sound también aparece luego de esperar algo más de dos minutos y en ciertas áreas dentro de varios videojuegos tales como Super Mario Land 2 Luigi's Mansion Zelda Link's Awakening entre varios otros y así como estos también existen otros hechos que ya son parte de la cultura clásica de los juegos por lo mismo ya hemos hablado mucho de algunos de estos casos por lo que habrá que tocarlos tan solo superficialmente como el hecho de encontrar la torta en Portal llegar al cuarto de Chris Holyhan en Zelda A Link to the Past o descubrir a personajes secretos en toda la serie de Mortal Kombat aunque lo referente a Mortal Kombat francamente casi no me parece un huevo de pascua descubrir a Jade Noob Saibot Smoke Reptide y otros son casos que te permiten interactuar directamente con las batallas con luchadores que en realidad son desbloqueables Lo que me parece realmente interesante son los tantos crossover que hicieron varios juegos para computadoras en los años 90 Ya lo vimos en Duke Nukem en 3D encontrando muerto al protagonista de Doom A su vez en el juego Blood el tipo rudo de Duke Nukem se hallará colgado en otro cuarto oculto Por último podremos encontrar a la mismísima Lara Croft tras una reja prisionera en otra habitación oculta del juego Shadow Warrior Pero si encontramos a Lara encadenada ¿Por qué no podríamos ver a clásicos como Asteroids y Tetris en aparatos que no sean consolas domésticas o arcades? La referencia a los Easter Eggs hoy es tan amplia que algunos juegos incluso parodian al tema en sí La serie de Grand Theft Auto debe ser una de las mayores en cuanto a cantidad de huevos escondidos Formas de parodiar al tema las encontramos con mensajes como estos o alcanzando cuartos con huevos de pascua sobre un altar Me llamó bastante la atención un Easter Egg en Halo Combat Envolved A veces el amor es tan grande que puedes llegar a matar por él En esta sección del techo aparece la inicial de Mert la novia del diseñador en este título rodeado por un corazón de sangre Y volviendo a los inicios de los juegos de pascua en el juego de la gran Lucasfilm Rescue on Fractalus podemos leer los nombres de los programadores en la pantalla de inicio si se tecleaba la palabra autor en inglés Los grandes autores de videojuegos vinieron a este mundo a dejar huella Uno de ellos Yu Suzuki inmortalizó su nombre en un mensaje oculto de OutRun versión arcade Ah, bueno y por poco nos olvidamos de un huevo de pascua bastante interesante Dudo que alguien no haya visto por internet a Star Wars Kill Quien lo conozca sabrá a que me refiero En Tony Hawk's Underground 2 podremos encontrarlo demostrándonos sus grandes dotes de joven Jedi El huevo de pascua más real es el que implica una serie de esfuerzos para detectarlo De hecho un huevo de pascua puede tener mucho de criptografía o sea puede que tanto el camino para hallarlo como su elemento en sí involucre una serie de códigos y símbolos con acceso restringido debiendo estos ser descifrados para leer la solución en un lenguaje mucho más propio Por esta razón el tema es tan fascinante Finalmente debemos hacer la diferencia Cada quien tiene el derecho de identificar un elemento oculto como un huevo de pascua o como simple curiosidad Por nuestra parte un huevo de pascua real debe contener ciertos elementos que lo hagan reconocible Los huevos de pascua inicialmente cumplían con una misión en concreto y en cierto formato de mensaje oculto Nosotros nos quedamos con esa visión más original con un huevo de pascua real con un huevo de pascua real y en ese punto con un huevo de pascua real y ahora con un huevo de pascua real Gracias. Gracias.